El balón correo de Costa Rica frente al área del equipo uruguayo, surge Jiménez y reventó el balón fuera de banda y saque de banda Sky. No pongan riesgo lo que pasa muy mal acostando chica cabros eléctrico, felipados a la conexión eléctrica de confianza. Lo invito a WM a una tazota rica de cafecito rey. Y café rey, la bebida de los picos. Ataca Costa Rica, arranca, va a campo, intenta el centro, marco, gozín. Y tocó la pelota, el córner se cobra, tira la esquina para Costa Rica, prepara Celso Borges. Atención, va Duarte a buscar el cabezazo, también el Pipo González se incorpora al área, en el área peinza del equipo charrúa. Siete minutos, siete minutos con treinta segundos ya. Tiempo, Colombia, Colombia con un país en sintonía, Celso en corto, entrega para el jugador. Acosta, Acosta para Celso, Celso levanta, centro al segundo plano, rechazan hasta Uruguay. Adentro, el gol, el gol, el levanta al centro, playa, por Celso. ¡Celso! 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 GOOOOOOOL con Marriuiz ese camisa al 10 camisa al 10 Rayner Ruiz en convención Carlos Beléfico de Joachim en el segundo plano se levanta Rayner Ruiz mertilla de cabeza espectacular de Sardimar Abril Sardimar Imaginación Y ya se abrió el marcador En la sabana Costa Rica 1, Uruguay 0 Y por lo sonado Comentario La bebida de los chicos de WM Decimos que la conexión de cables eléctricos Tenía que empezar por el cuadro nacional Para darle confianza, para dar seguridad Uruguay a la expectativa de lo que iba a mostrar Costa Rica Ha mostrado buen dominio Buen manejo de balón Han hilvanado muy bien Han trasladado el balón Torreos de Costa Rica De la mejor manera Así que se logra ese gol Importantísimo ¿Por qué? Bueno, porque Costa Rica juega aquí en el estadio nacional Una cancha que debe respetarse Una cancha en la cual Obviamente tiene que sacarse marcadores positivos Pensando en la eliminatoria Don Cristian Sandoval Pacheco Hay una virtud enorme en la jugada Don Eduardo Y oyente de Colombia, la mundialista Y es el trazo al segundo palo de Celso Buscándolo a Joel Y Joel con mucha inteligencia Que recepciona Y ubica a Breyal Ruiz Dentro del área Para que este saque el remate Y vence la portería Del guardabeta Silva De la selección uruguaya Bien por Costa Rica Bien en el arranque Ganando confianza Seguridad Y sobre todo Con otro jugador Que sigue demostrando cosas muy buenas Como Cristian Gamboa En ese sector de la derecha No y sobre todo recordándolo Por el sector S Donde avanza con mucha velocidad Por lo general Ya más adelante Venimos con nuestro invitado Martín Cardetti Para el comentario Sigue Costa Rica Bueno Martín ¿Qué le ha parecido estos primeros 10 minutos De la selección de Costa Rica? Muy bien Creo que está muy ordenado Que está trabajando muy bien Saca ventaja en una pelota parada Creo que eso es trabajo Y creo que lo está haciendo muy bien Porque hay que recordar Que estamos hasta uno de los grandes Del fútbol de Sudamérica Bueno ahí la selección de Uruguay Se nota socio WM Un poco desencanchado Definitivamente a Joel Campbell El par de toques que ha hecho Se le nota la falta de continuidad de Mario Aquí sacan malladas del equipo uruguayo La pelota para Echidio Arevalo Ríos abre Para el jugador Corujo Matías Corujo dominó la pelota El servicio en el medio con Echidio Echidio totalmente atrás Se entregó para Jiménez Jiménez con Godín Godín domina la pelota El cuarto zaguero mete un pelotazo largo Buscando la velocidad de Rolán Arranca Rolán Va dejando a costa Centro peligroso Al área ¡Vamos! Duarte y reventó la pelota Fuera la banda Y saca la banda Sky Sky el experto en televisión Favorece al equipo uruguayo Viene a sacar Martín Cáceres Número 22 en su espalda Balón encima de su cabeza Toma su tiempo Va a buscar punto izquierda Hace la conexión con Rolán Se volvió Rolán Arranca Gamboa Le chita la pelota Gamboa Levanta pelotazo Buscaba a Gamboa El interfone Govince Estarazo Se pierde Fuera la banda Isaac Levanta Sky El tratamiento Comienza por todo